¡Pintamos toda la casa! ¡Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Mónica Noguera se encuentra en el centro de la controversia después de un segmento incómodo en el más reciente episodio de Llegó la Hora, un programa que destaca por sus entrevistas a personalidades de la farándula y el deporte. Durante la última emisión, Noguera sostuvo una conversación con el atleta paralímpico Rafael Jaime Jaramillo, y le hizo una solicitud que generó fuertes críticas en las redes sociales. Le pidió que se quitara su prótesis ocular frente a la cámara. Esta petición fue duramente cuestionada por los usuarios de las redes, quienes señalaron la falta de profesionalismo por parte de la conductora. El invitado, Rafael Jaime Jaramillo, es un destacado atleta que ha ganado varias medallas en competencias nacionales e internacionales. A la edad de cuatro años, Jaramillo fue diagnosticado con retinoblastoma bilateral. Un raro cáncer ocular que afecta la retina y que generalmente se desarrolla en niños menores de 5 años. La única opción para su tratamiento fue la extirpación del globo ocular derecho, lo que llevó al uso de una prótesis de ojo. En el incómodo momento durante la entrevista, Noguera solicitó a Jaramillo que se quitara su prótesis ocular, aparentemente para destacar que es algo completamente normal. El atleta aceptó de inmediato y le entregó el ojo artificial a la conductora, quien por accidente lo dejó caer al suelo. A pesar de la situación, Jaramillo tomó la situación con calma, bromeando sobre su ojo con comentarios como «Me picaste el ojo» o «No pasa nada, no es como que se le vaya a poner la vista borrosa». Finalmente, el atleta volvió a colocarse su prótesis sin desinfectarlo y los usuarios se preocuparon. No es como que le vaya a dar conjuntivitis, ¿verdad? ¿Y cómo se lo pone así sin lavarlos y lo toman con las manos sucias? Yo toda preocupada. La solicitud de Noguera y la posterior reacción del atleta generaron un intenso debate en las redes sociales, destacando la importancia de abordar con sensibilidad y respeto temas relacionados con la discapacidad. ¿Y usted qué opina de la solicitud de Mónica Noguera? ¿Era necesario pedirle su prótesis ocular? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver cómo, ex conductora de TV Azteca, ventila los malos tratos que vivió cuando trabajaba en Ventaneando, bajo el mando de Patty Chapoy. En el siguiente video te dejo todos los detalles.